Fosa libre, temblor de cultura, llama y luz que trasciende en nuestra formación. Pintura tensa de nuestra empresa constante, unidos obtendremos, bellante por Benet. Amigo y gran maestro, claro y firme encendero, ejemplo de justicia, amor y dignidad. Manancias de valores, jardín de la armonía, en donde se cultivan la paz y la hermandad. Ya brotan promisorias nuevas generaciones, proyectando excelencia en gestión empresarial. Ellos son el futuro que colombianos pide, ellos serán los líderes de nuestro porvenir. Fosa libre, temblor de cultura, llama y luz que trasciende en nuestra formación. Pintura tensa de nuestra empresa constante, unidos obtendremos, bellante por Benet. Por todo el conocimiento, en picas herramientas, que protegiendo al mundo, un día transformará. Conformaré un destino, y trazaré un camino, siendo ejemplos vivientes, de excelsa realidad. Forjamos el futuro, sueños por construirse, lograr ser más humanos, se siembra desde aquí. Cuando justa la vida, lauree nuestras sienes, evocaré la huella que habrás dejado en mí. Fosa libre, temblor de cultura, llama y luz que trasciende en nuestra formación. Y dúbate y saber, nuestra empresa constante, unidos obtendremos, bellante por Benet.